Un arbolito en Moringa sembré y en muchos años lo he visto crecer Las estrellitas brillan en el árbol, están contentas porque está floreando Soplan la brisa, están danzando y con su baile adornan mi canto Las estrellitas danzan en mi árbol Las estrellitas cantan en mi árbol Desde aquel día en que te di partir, todas las noches me acuerdo de ti Cuando a tus pies al cielo cantaba, mi buena amiga tú me acompañabas Plata Plata